La Municipalidad Provincial del Santa notificó a los comerciantes informales que diariamente se instalan en la avenida Buenos Aires que serán desalojados de la enigmática Cachina de Chimbote. Desde tempranas horas del último cierre de semana, la Gerencia de Licencias, Comercialización y Mercados al mando de la funcionaria Elizabeth Coronel acudió a este lugar donde diariamente se instalan decenas de comerciantes bajo la ilegalidad. Expendiendo productos de diversos tipos, para informarles que serían erradicados en las primeras horas de la segunda semana de febrero. Como es de conocimiento público en el referido lugar, mejor conocido como la Cachina, no se cuentan con las mínimas medidas de seguridad, tanto para los vendedores como para los consumidores, quienes diariamente obstruyen el paso y el tráfico vehicular desde hace ya varios años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!